Arraron la novena carrera sobre 1.200 metros, a la punta sale el número 2, Liber Extra, pequeña ventaja sobre el 4, Tania, que por afuera ya alcanzó a las patas, viene avanzando el número 1, Istigare, se formaliza la competencia, pasan por la señal de los 1.000 metros adelante del 4, Tania, tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 2, Liber Extra, abierto, rápido, ha habido el número 7, Incitato, más atrás en cuarto lugar avanza el 1, Istigare, los competidores en los 800 con el 4, Tania, marcando el camino medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Incitato, que viene abierto a las patas y esperando por dentro el 1, Istigare y el 2, Liber Extra, más atrás abierto, viene avanzando el número 5, Kriptonita Inc, están en los 500, el número 4, Tania, mantiene ventaja sobre el número 1, Istigare, que pasa al segundo lugar apareado con el número 2, Liber Extra, más abierto el 7, Incitato, están en la recta final, siempre el número 4, Tania, pequeña ventaja sobre Istigare, que lo viene alcanzando y más abierta, está la carga, el número 2, Liber Extra, faltando ahora 250 metros para el disco, siempre Tania al frente, medio cuerpo de ventaja sobre Istigare, más abierto, viene avanzando, Liber Extra, faltando 100 metros para el disco, guapiando todavía el número 4, Tania, pequeña ventaja sobre el número 1, Istigare, que alcanza abierto, está el número 2, Liber Extra y más abierto el 5, Kriptonita Inc, pocos metros, va a ganar esta prueba el número 1, Istigare, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!